Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el factor de vista. El factor de vista es uno de los parámetros importantes cuando uno está analizando la transferencia de calor por radiación térmica. ¿Por qué? Porque cuando ocurre la transferencia de calor por radiación térmica, uno quiere saber el flujo de calor entre dos superficies. Y el factor de vista es uno de los parámetros que deben ubicarse en la ecuación, en la ley de Stefan Boltzmann, para poder determinar la transferencia de calor entre dos superficies. A partir de eso, uno tiene que ir definiendo cada una de las variables que van involucradas en el cálculo de la transferencia de calor. Sin embargo, vamos a ir recordando un poco lo que es radiación térmica. Entonces, habíamos visto en clases anteriores que la radiación térmica puede ser determinada como la radiación emitida en función de la intensidad de radiación. Asimismo, habían varias propiedades que tendríamos que considerar cuando estamos hablando de radiación térmica. Para una superficie hablábamos de que teníamos irradiación, que es la cantidad de radiación que está llegando a una superficie. Pero a partir de esa superficie podría ser reflejada, que debería ser la irradiación reflejada, o el poder de emisión dada o en función de la temperatura que tiene esta superficie o objeto. La suma de la irradiación reflejada con el poder de emisión nos daba la variable conocida como radiosidad. Asimismo, el poder de emisión, recordemos que se lo calculaba para un hemisferio. Entonces, en función del ángulo teta que llevaba de 0 a pi medios, y phi que iba de 0 a 2 pi, se podría determinar el poder de emisión a través de todo ese ángulo sólido que vendría a ser el hemisferio, en este caso analizando el hemisferio superior. Habíamos también concluido que para superficies difusas esto era una constante. Y obviamente para superficies difusas quedaba que el poder de emisión era directamente proporcional a la intensidad de emisión utilizando el factor de pie. Lo mismo ocurría para diferentes objetos que deberíamos canalizar. Habían tres variables principales que se iban a considerar en el estudio, además de la propiedad conocida como emisividad. La emisividad por definición puede estar dada por la ecuación que tenemos aquí. Y además podríamos analizar las propiedades como son reflectividad, absorptividad y transmisividad. Habíamos dicho también que se cumplía, luego de hacer un análisis energético de estas ecuaciones que están aquí, que alfa más robo, más tau, en todo material debería ser siempre igual a uno. Esas eran las propiedades que estábamos hablando de un objeto, de un cuerpo que pueda ser opaco, transparente o difuso. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el factor de vista. El factor de vista, también conocido como factor de visión, factor de configuración, factor de ángulo, factor de forma, no es nada más que la relación entre la fracción de energía que sale de una fuente, sea puntual o no, y lo que llega a otra superficie. Superficie 1, superficie 2 y superficie 3, estamos poniendo aquí por ejemplo. Analizando. Si esta es la fuente puntual, con respecto a la superficie 2, no está llegando nada de radiación, porque básicamente está de manera lateral, no hay una radiación que esté llegando aquí. El factor de vista entre este punto y la superficie 2, podríamos decir que es cero. Y podríamos decir entre la superficie 1 y superficie 3, que el factor de vista entre esta fuente y la superficie 3 es mayor que el factor de vista entre esta fuente y la superficie 1. Todo esto va a depender de las cantidades de línea de campo o de línea de radiación que salga de la fuente hacia la superficie. Se conoce o se determina como la cantidad de radiación que sale de uno de los cuerpos que estemos analizando y es interceptada por otro cuerpo. En este caso, el cuerpo fuente es esto que es conocida como una fuente puntual y en el caso de acá tendríamos que las superficies tendrían a ser las receptoras. Como había mencionado, en el caso de la superficie 2, la cantidad de radiación que sale de la fuente puntual y llega a la superficie 2 es cero. Que justamente llega de manera lateral. Y para el análisis posterior podríamos decir que la superficie 3 es máxima en comparación con la superficie 1. Vamos a hablar de un poco la definición o cómo se calcula por medio de integrales este factor de vista. El factor de vista, el factor de visión de una superficie I hacia una superficie J se denota como F de I hacia J o solo F de IJ. Por lo general, trato de utilizar más esta nomenclatura. Igual es cuestión de ustedes definir cuál de las dos quisieran utilizar. Y es la fracción de la radiación que sale de la superficie I y choca directamente con la superficie J. Por lo tanto, esa fracción siempre va a ser menor que 1. Cuando sale de una superficie hacia otra superficie. Aunque también depende mucho de la configuración. Eso también lo vamos a analizar. Tenemos una superficie cualquiera 1 con un diferencial de área 1 y un vector normal perpendicular a la superficie para poder medir ese ángulo teta 1 que está aquí. Esta línea puntuada que va hacia acá se conoce como la línea de vista hacia el centro de la superficie 2 hasta el diferencial 2 que también tiene un ángulo normal y un ángulo 2. Dense en cuenta que teta 1 y teta 2 están medidos desde la normal hacia la línea de vista. Si hablo de la transferencia de calor o el factor de visión desde la superficie 1 hacia la superficie 2 la línea de vista va desde el punto 1 hacia el punto 2 y aquí si ustedes alcanzan a observar se expande lo que es el ángulo sólido. Por definición, el factor de vista de 1 hacia 2 o el factor de vista del área 1 hacia el área 2 será puesta a establecer de esta forma. 1 sobre área 1 la doble integral de las diferenciales de áreas y mucho ojo con esto, aquí va coseno de teta 1 coseno de teta 2 que vendría a ser este teta 1 que está aquí que es un ángulo variable y teta 2 que está aquí que es un ángulo variable hablamos de que es un ángulo variable dada la configuración que tenemos aquí. Dividido para pi r cuadrado donde r es la distancia de diferencial de área a diferencial de área. Obviamente al integrar todo este objeto este diferencial de área puede cambiar acá arriba y en este caso r también cambiaría bueno, entonces r también es una variable para esta configuración que estamos hablando. ¿Cómo lo utilizamos para poder calcular esa transferencia de calor? Bueno, la transferencia de calor de la superficie 1 a la superficie 2 hasta el momento habíamos determinado que era sigma por T1 T2 a la cuarta y aquí tendríamos que multiplicarla por área 1 el área 1 es lo que tenemos aquí el área 1 sería este objeto esto era lo que teníamos comúnmente sin embargo aquí ahora debemos agregar el factor de vista el factor de vista iría desde aquí hacia acá ese factor de vista 1 o 2 es lo que tenemos analizando ahí o también el factor de vista que definimos acá como factor de vista 2 sobre el factor de vista 1 esto estamos hablando de un objeto que sea un cuerpo negro porque recordemos si no es un cuerpo negro habría que agregarle la emisividad la emisividad en un cuerpo gris va entre 0 y 1 existen 4 propiedades muy importantes para poder resolver fenómenos que tengan que ver con factor de vista la primera propiedad es la que se conoce en cuanto al comportamiento del factor de vista para distintos tipos de superficies entonces existen 3 tipos de superficies con los cuales nos vamos a topar en estos tipos de problemas la primera es una superficie plana entonces cuando ustedes tengan una superficie plana el factor de vista entre el objeto 1 y el objeto 2 el objeto 1 y el objeto 1 siempre va a ser 0 es decir pueden reescribirlo como que f de 1 en 1 siempre va a ser 0 ¿por qué se da eso? porque obviamente si tengo este punto aquí y está emitiendo radiación ¿cuánto vendría a ser la cantidad de radiación que cae sobre la misma superficie? ninguna porque en el mejor de los casos vendría a ser una línea horizontal lo cual no estaría cayendo sobre la superficie para una superficie convexa ocurre lo mismo una superficie convexa esta la hemos llamado superficie 2 el factor de división de la superficie 2 en la superficie 2 también viene a ser 0 esta es una superficie convexa similar a este análisis para la superficie plana y para la superficie convexa ocurre para la superficie cóncava ¿pero qué ocurre acá? que si este es el punto de radiación la cantidad de radiación que sale toda hay cierta cantidad que si rebota en la superficie entonces como hay cierta cantidad que si rebota en la superficie podemos concluir de que el factor de emisión o el factor de visión de 3 en la superficie 3 no puedo decir que es 0 sino que voy a tener que decir que es diferente de 0 ¿cuánto vale? bueno eso va a depender de la configuración de la cual estemos hablando si hablamos de un objeto hablamos de varias superficies en este caso basta con que analicemos esto podríamos decir simplemente que son diferentes la f el factor de visión de la superficie 3 en la superficie 3 va a ser diferente de 0 una de las variables importantes analizada adicionalmente en el factor de vista es lo que se conoce como reciprocidad por definición ustedes tienen esto que tenemos aquí bueno si ustedes quieren determinar ahora el factor de vista de 2 en 1 no va a ser nada más que reescribir esto del área 2 en el área 1 lo único que cambiaría aquí es 1 sobre área 2 ya no pongo área 1 sino que sería el área 2 porque es el área que está siendo emitiendo 1 en 2 va 1 de 2 en 1 aquí iría 2 esta integral sería área 1 vamos a cambiar el orden área 2 coseno de teta 2 coseno de teta 1 sobre pi r cuadrado esto no cambia y aquí iría diferencial de área 2 y diferencial de área 1 pero si se dan cuenta todo lo que está aquí como esta integral es un producto todo lo que tenemos aquí en esta parte va a ser igual va a ser igual a todo lo que tenemos en esta parte y si son iguales bueno sería hasta aquí y si son iguales lo que afectaría es que todo esto puede ser igual a lo que está acá y que haría área 1 por f1 2 va a ser igual a área 2 por f2 1 y eso es lo que se conoce como reciprocidad área 1 por f1 2 va a ser igual a área 2 por f2 1 mucho ojo con esta correlación porque esta correlación es la que nos va a ayudar a resolver algunos factores de vista dependiendo de la configuración que tengamos el factor de vista en simetría bueno ¿qué pasa con la simetría? ocurre que en todo sistema que estemos hablando de una simetría de superficie se cumple que los factores de vista son igual por ejemplo si hago el factor de vista entre 1 y 3 dado que 1 está en esta área y 3 en esta área similar al área 2 podríamos decir que el factor de vista de 1 a 3 va a ser igual al factor de vista de 1 hacia 2 va a ser igual numéricamente tiene que ser lo mismo factor de vista de 1 hacia 2 va a ser igual al factor de vista de 1 hacia 3 de igual forma cuando ustedes estén hablando en este caso antes de entrar a la sumatoria ustedes pueden decir que el factor de vista de 3 hacia 1 va a ser igual al factor de vista de 2 hacia 1 porque estamos hablando de las mismas superficies y están simétricamente distribuidas finalmente otra de las propiedades muy importantes es la de la sumatoria en todo recinto cerrado cuando ustedes hagan el análisis de los factores de vista de una superficie hacia el resto de superficies la sumatoria siempre va a tener que ser 1 siempre entonces si tenemos estas 3 superficies por ejemplo ustedes llamarían analizando en este objeto de aquí o esta superficie de aquí tendrían F11 que sería el factor de vista de 1 en 1 van a tener F12 que sería el factor de vista de 1 hacia 2 y van a tener F13 el factor de vista de 1 hacia 3 F11 sería sobre el mismo F11 F12 y F13 ocurre que en este recinto cerrado la sumatoria de ellos siempre va a dar 1 y eso es lo que se establece numéricamente o en función de correlaciones como lo ven aquí sumatoria de F1 en 1 más F1 en 2 más F1 en 3 siempre va a dar 1 esto sería uno de los parámetros para poder identificar si el procedimiento que ustedes están siguiendo es adecuado o no lo único que hacen es sumar todos los factores de vista si les da 1 muy probablemente que estén bien si siguieran todas las definiciones eso es lo que podríamos revisar en cuanto a factor de visión factor de configuración factor de ángulo o factor de forma un parámetro muy importante para poderlo analizar en el momento de que tengamos que resolver problemas de transferencia de calor por radiación térmica y existan varias superficies analizándose en el problema que no 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 no